En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pido que recordemos en ese momento a la monja con los paules, aquella a la que se le hace el estudio de las ondas cerebrales. Resulta que esa monja alcanza un cierto estado mental o cerebral que es el equivalente o es muy semejante, un patrón muy semejante al que tiene también el mundo budista. Y de ese hecho científico, de ese hecho fisiológico o biológico, nos preguntamos sobre la oración. Amistad, silencio y palabra son tres términos que gravitan en torno a la oración. Y nosotros hemos hablado especialmente de lo que Dios le dice a Adán, lo que Dios le dice a Abraham, lo que Dios le dice a Moisés. Pero hasta el momento no hemos insistido mucho en lo que el ser humano dice, la oración que brota del corazón humano. Y es evidente que si se trata de reconstruir un puente, se necesita contar con ambas orillas. En este caso las orillas son por supuesto Dios y el hombre. Entonces nos interesa la palabra que Dios dice, pero también nos interesa nuestra palabra, la palabra que decimos. Y esa palabra que decimos, cuando queremos conectar con Dios, es por supuesto la oración. Siguiendo un poco la metodología que hemos tenido en las reflexiones anteriores, también aquí vamos a tomar a un personaje. Podrían ser muchos, pero si el mismo Moisés nos hubiera servido, Moisés es orante, es intercesor, Moisés canta la alabanza de Dios, Moisés pide perdón por los pecados del pueblo, en la vida y en la obra de Moisés están muchas, si no todas las dimensiones de lo que llamamos la oración. Pero vamos a tomar a otro personaje que es David, a quien se atribuye un número sustancial de salvos en el libro que lleva ese nombre. Tomamos a David y tomamos los salvos. Y en el fondo, podríamos decir en la parte de atrás de nuestra mente, o en la parte de atrás del escenario mental, tiene que estar allá la monja conectada y el monje conectado, el monjo judista y la monja cristiana. Y queremos preguntarnos si finalmente la oración es eso, si la oración es un estado del cerebro, un estado que se puede alcanzar de muchas maneras, así como a la cima de una montaña se puede llegar por diversos caminos. La idea de que todo da lo mismo con tal de llegar a la cima está profundamente incorporada en la cultura de nuestro tiempo cuando se trata de la religión. Es decir, los que no rechazan la religión, considerándola quizás violenta, irracional o precientífica, entonces caen en dos grupos, aquellos que más o menos pasan de la religión, que es otro modo de rechazo, y aquellos que la aceptan, pero la aceptan como hacer las compras en el supermercado. Miran la religión como recoger aquí y allá las doctrinas, las prácticas, la moral que le conviene a cada quien. Si mi talla de pantalones es tal, que no lo voy a decir claro, si mi talla de pantalones es tal, pues esa talla, esa talla es la que yo tengo que buscar, no me interesa ninguna otra, me interesa lo que a mí me sirva. Entonces así obra mucha gente con esto de la religión. Del cristianismo me gusta que tiene una responsabilidad social, me gusta que tiene una estructura dogmática sólida, respetable, no me gusta esa moral que tiene, no me gusta el autoritarismo del Papa. Entonces, en el supermercado, el pobre Ratzinger se queda ahí en los anaqueles y, en cambio, para el carrito, pues va a la dogmática o va a la cosmología o lo que sea, el siguiente cristiano pues pasa y hace otra escogencia. la religión entonces se mira o muchos la miran como una escogencia de camino según el gusto o las necesidades personales. Teniendo entonces esa imagen allá vivamente grabada, la imagen de estos dos personajes en su experimento, vamos con los Salmos. y lo primero que nos llama la atención de los Salmos es que no son la tierra de la serenidad. Los Salmos no son el país de la calma. Mientras que la gente que hace propaganda a los movimientos orientales o las religiones o filosofías de la India o de China o de Japón con diversos nombres, mientras que todos ellos lo primero que nos piden es que aprendamos a respirar porque por lo visto uno llega a viejo y no sabe respirar. Entonces, primero que aprenda a respirar. O sea, primero lo primero. Literalmente la primera clase de yoga es usted limítese a respirar pero aprenda a hacerlo bien. Aprender a respirar y aprender a sosegar el ruido de la mente. La idea general es dejar la mente en blanco. No sé si otro color sirve. Dejar la mente en blanco. Desocupar la cabeza de todo. Algunos tendrán mucho que desocupar otros no tanto. Bueno, desocupar la cabeza, la mente en blanco. Respirar. Fíjate que el camino este orientalista, budista, nueva era, yoga, va siempre por ese lado. Lo primero es sociétate. Pero en ese sosiego hay algo muy claro y ese sosiego es la desaparición del pensamiento, del sentimiento, del recuerdo y del sueño. La mente en blanco es eso. No ideas, no emociones, no recuerdos, no imaginación, no proyectos. Es un gran no. Un no dicho con mucha cortesía, pero es un gran no. Cancela tu mundo de teorías, cancela tus aspectos, buenos o malos. estoy muy feliz, no sirve, no puedes hacer una meditación así, con tanta felicidad no se puede. Espera a que se te pase la felicidad, cuando ya sientas, bueno, ya estoy otra vez como amargado, ya, ahora sí. Hay que llegar con un punto medio, el centro de todo, donde no se siente ni tristeza, ni alegría, donde no se siente ni ira, ni contento, ahí, ahí en ese punto en el que no hay sentimientos, ahí empieza el itinerario según esta propuesta oriental. En cambio, en los salvos lo que hay es un volcán, un volcán de recuerdos, de deseos, de fantasías. el principal problema de que suele acusarse a la gente cuando habla de su vida de oración es tengo muchas distracciones. Sería interesante entrevistar a los que escribieron los salvos, porque a mí me parece que era la gente más imaginativa del mundo. entonces, yo no sé si tenemos que reescribir unas cuantas páginas de la teología de la vida espiritual, porque todo el tiempo nos han dicho que las distracciones son enemigos y en ese sentido parece que tuviéramos como esa idea de que hay que matar todas las distracciones, pero en el proceso de matar las distracciones creo que también queda entendido que se tienen que morir los pensamientos y se tienen que morir las fantasías y los proyectos, todo se tiene que morir. Entonces, fíjate que aquí hay algo aquí hay algo que está extraño, porque en la espiritualidad cristiana pero no de ahora, en la espiritualidad monástica de hace mucho tiempo, se ha entrado esa idea que el gran problema son las distracciones y por consiguiente lo primero es salir de las distracciones y entonces no tiene nada de extraño que a finales del siglo XX muchas comunidades religiosas y muchas personas consagradas sinceramente interesadas en el tema de la oración buscaron métodos, herramientas para poder deshacerse de las distracciones es decir para dejar la mente en blanco entonces se metió implícitamente aún antes de que hubiera todo este boom de nueva era y de yoga y reiki y ching y fei chung ustedes tienen que aprenderse esas palabras o si no están fuera de la onda antes antes de que todas esas palabras se volvieran tan populares y antes de que entraran tan de lleno a las librerías y a la cultura de nuestro tiempo ya la idea que había era esa la idea que había era bueno que es lo que yo tengo que hacer para deshacerle de las benditas distracciones entonces la gente estamos hablando de monasterios de clausura sobre todo monasterios femeninos ya vamos a ver por qué entonces la gente lo que buscaba era una gran una gran herramienta una llave gigantesca que tengo yo que hacer donde aplico la palanca cual es el método cual es la receta para que al fin mi cabeza quede desocupada cuando mi cabeza esté desocupada ahí sí hice bien mi oración bueno pero ahí había una doble contradicción yo digo antes se logró preservar la sanidad mental en muchas broncas porque había una doble contradicción vamos a suponer esto una hermana se siente profundamente triste por la razón que sea se siente frustrada se siente decepcionada se siente mal muy mal va a llegar el momento de la oración entonces fíjate el malabarismo mental que le toca hacer a esa mamá punto número uno me siento mal muy mal pero voy para la oración no voy a faltar la oración entonces tengo que llegar a la oración y tomar todo ese paquete de lo que yo estoy sintiendo y sacarlo de mi cabeza y ponerlo aparte porque tengo que hacer bien mi oración y como esa tristeza me puede y me distrae y me mantiene pensando tonterías entonces yo tengo que sacar todo eso de mi cabeza lo pongo aparte ese es el primer ejercicio eso a mi no me parece nada fácil de hacer pero supongamos que lo logra esta es una monja que ya tiene prácticamente de sacarse sentimientos ideas proyectos sueños fantasías de la cabeza y logra ya listo ya ahora voy a hacer bien mi oración empiezan los salvos Dios mío bueno empezó la oración y resulta que luego los salvos luego los salvos hablan exactamente del tipo de cosas que ya están viendo entonces ahora que ya se supone que ya no siente nada porque ya sacó el sentimiento ahora la iglesia le pone un libro en las manos donde lo que hay es dolor angustia señor detiéndeme de mis enemigos las aguas me quejan hasta el cuello y ahora la monja que ya no siente nada tiene que cantar eso sin desafinarse porque si se desafina entonces vendrá el problema de la tristeza ya es complicado cantar los salvos y ahora hay que cantar sin desafiar entonces esas son unas maniobras son unas maniobras mentales muy difíciles porque estamos tratando hay como ese aparato que veo como eso de los pero aquí me llaman ese enchufe sino que clavijas ¿qué llaman ese? enchufe también enchufe entonces estamos tratando al corazón humano y a la mente humana como si fuera de enchufarlo entonces ahora entré a la oración bueno hay que desenchufar mi tristeza pero ahora el salmo dice sálvame señor que la salva de mi hija ahora tengo que enchufar otra vez y ahora salgo de la oración desenchufo enchufo es muy difícil muy difícil además estaba un factor hasta hace unos años que era el tema del latín entonces como las relaciones eran en latín entonces no se entendía prácticamente nada y hubo gente que sobrevivió perfectamente sobrevivió ¿no? como si uno le pusieran a decir menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrada de menos 4 A C todo sobre 2 A y uno sin saber uno sin saber ¿qué estaba diciendo? y después de estar 15, 20 minutos en ese ejercicio bueno ahora te callas y te quedas quieta entonces la mujer se calla se queda quieta son vidas bueno solo Dios puede juzgar esa vida encontraba ese significado en otras cosas tal vez en el Santo Rosario tal vez en las devociones en el Día Crucis y había amor había amor a Cristo eso yo no lo dudo amor a Cristo amor a Dios pero luego como uno se pone a pensar que tanta unión que tanta conexión tiene eso con la palabra de Dios por eso amistad silencio y palabra ¿cómo cultivas una amistad donde no hay palabra? es algo difícil es algo muy difícil entonces no tiene nada raro que en ese contexto las comunidades religiosas monásticas femeninas prácticamente todas entraron en lo que yo llamo una falsa Santa Teresa 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 esa palabra ¿qué quiere decir? que Santa Teresa se convirtió Santa Teresa de Jesús se convirtió en el modelo único de vida monástica para todo el mundo entonces en Colombia que en aquella época era la nueva Granada ya en la nueva Granada toma todo siglo XVII XVIII XIX XX y otras ya por XXI iban impulsados bueno en el siglo XVII ya desde el siglo XVII ¿qué pasaba? pasaba que como todas las monjas tenían que rezar más o menos los mismos latines y tenían que hacer los mismos ejercicios de piedad pues en realidad era muy poco lo que cambiaba de monasterio a monasterio y para mí en este caso va a hablar el dominico o va a hablar lo dominicano que hay en mí para mí eso es un desastre un desastre porque la intuición original quedó disuelta reducida a unas cuantas devociones pero quedó disuelta quedó perdida ¿qué es lo específico de? cuando entonces empezamos a mirar ¿qué es lo específico por ejemplo de los monasterios dominicanos? ¿qué es lo específico de lo que quería Santo Domingo? encontramos que había unos rasgos que en el camino no se fueron disolviendo fundamentalmente si estoy entendiendo bien lo que he podido saber que estoy a nuestra orden fundamentalmente lo que quería Santo Domingo es que las monjas fueran al mismo tiempo la realización más viva y visible y la casa más permanente de la predicación eso era lo que él quería que los frutos los más excelsos los más bellos de la palabra fueran las monjas que en vosotras monjas de Santo Domingo brillara el poder de la palabra porque aquellas monjas en frulla eran personas que habían sido ganadas para Dios por el ministerio y luego esas monjas se convierten en las grandes interlocutoras del predicador de Calerueca ellas son las interlocutoras ellas son las que escuchan las que preguntan las que comparten las que saben reír con la risa de él y llorar con las lágrimas de él y luego cuando ya él se acompaña de los traigles ellas son las que saben gozarse en las victorias de la misión y son las que saben llorar cuando se encuentran los obstáculos o cuando hay fracasos o derrotas ese es el aspecto más entrañable históricamente creo que nadie puede negar que ese es el aspecto más entrañable ese es como dicen hoy los de la biología ese es el ADN ese es el código genético de las monjas dominicas pero entonces la familia dominicana expresión que tan poco existía hace algo hace como un siglo eso es relativamente reciente pero dejémosla por el momento la familia dominicana entonces tenía en las monjas la expresión de hasta donde puede llegar la palabra de que significa ser uno construido edificado por la palabra y al mismo tiempo las monjas eran las personas que conocían mejor que nadie la vanguardia de la iglesia de lo más hermoso que tiene el capítulo general que se celebró aquí en España en Ávila es aquella expresión de la misión de fronteras yo creo que de todos los capítulos el que tiene de los capítulos de los últimos 20 o 30 años lo que yo he conocido el que tiene una sustancia una sustancia más más jugosa me parece muy que se tiene el de Ávila con este tema de las fronteras porque describen unas pinceladas magistrales para que nació la orden y como se sitúan los actores de lo que hoy llamamos familia dominicana en torno a esa misión Dios Dios me ha permitido estar en dos capítulos generales el de Providence como capitular y el de Bogotá ayudando en traducciones pero pero lo que yo veo en Ávila es bastante superior a todo eso porque es realmente pintar es dibujar la misión de la orden de un modo sublime recomiendo esa lectura para el rato del desierto que tendremos mañana actas del capítulo de Ávila ya después miramos exactamente que parte que parte serían como las más pertinentes eso es hermoso lo de la misión de fronteras entonces lo que quería Santo Domingo que era que las monjas estuvieran ahí las monjas estaban en la vanguardia de la iglesia estaban en la línea de combate por eso yo me he tomado la libertad porque me siento hermano de mis hermanas sois vosotras por eso me he tomado la libertad aquí de comentar tantos temas de frontera el asunto de internet hasta el facebook y el asunto de la ciencia y el asunto de la secularización me tomo la libertad de mencionar todas esas realidades me tomo la libertad de contar todo esto que se está viviendo porque considero que es necesario que vosotras como partícipes de la misión de Santo Domingo de Guzmán podáis conocer que significa evangelizar hoy y esa pregunta como diría el padre Congar solo la podemos responder cuando lo hayamos hecho entonces a mi me parece que lo propio de una monja dominica es por una parte convertirse ella misma en obra de la gracia en expresión viva del poder de la palabra eso significa que tu ser tu mirada tus palabras tu corazón tus acciones sean una descripción del evangelio puesto en marcha que tu vida sea un mensaje y número dos que tu oración que tu mente que tu corazón estén llenos de esa vanguardia estén llenos de esa verdad de la iglesia no se puede ser dominico digo yo no se puede ser dominica y perderse uno de esa frontera la frontera entre la vida y la muerte la frontera entre la creencia y la creencia y la frontera entre la unión que reclama Cristo entre sus discípulos y la dispersión y separación entre los cristianos y las demás fronteras que se mencionan por ejemplo en el capítulo de Ávila en ese sentido si me permitís en ese sentido yo pido que nuestras comunidades monásticas y en particular hoy aquí la vuestra vivan una genuina conversión no que en otro tiempo se entendía la vida religiosa como una especie de aislamiento distancia allá del mundo ese mundo tan pecador tan complicado tan degenerado pero bueno gracias a Dios yo tengo aquí mis ramones tengo aquí mis garbanzos tengo aquí mis diacruces y tengo aquí la misa aquí tengo lo mío habiendo habiendo mucho mérito en todas esas renuncias y habiendo mucho mérito en poner toda esa distancia eso no es lo nuestro claro que tiene mérito todo sacrificio potencialmente tiene un mérito eso es así todo sacrificio lo tiene si la iglesia ha canonizado hasta gente que bajo ciertos estándares sería medio loca te acuerdas esos que se subían a una columna los estilitas allá se trepaban a una columna y como era su santificación pues su santificación era permanecer ahí esa es una terrible penitencia estar ahí de día y de noche sin abrigo sin cubijo quemados por el viento por el sol por el aguantando invierno recibiendo la comida que la gente les diera pues esa es una penitencia extraordinaria y ahí puede haber una gran santidad por eso mismo y por extensión puede haber una gran santidad en el solo hecho de decir uno bueno yo ahora lo que soy yo no sé vosotros pero yo me encierro bueno ahí hay un mérito ahí hay un mérito todavía se consigue en Alemania por ejemplo algunas iglesias que tenían una celda adosada a la nave que era para la retruza entonces había personas que se encerraban en la comitañas ahí de por vida y ahí vivía la retruza y apenas tenía una rejita ¿no? la gran ventaja de ese sistema es que no había problemas de vida en la comunidad vivía ahí en su rejita vivía ahí en su celvita y era la reclusa y la reclusa estaba como enterrada en vida entraba ahí y de ahí la sacaba muerta de hecho Santo Domingo a una de estas mujeres le hizo un milagro una de estas que estaba encerrada entonces claro claro que puede haber mérito yo no estoy diciendo que no y claro que puede haber grande santidad en las personas que toman una decisión así radical y se separan y todo acto que implique renuncia potencialmente puede servir para unirlo a la cruz de Cristo y por tanto para la santificación pero la pregunta no es si eso puede servir la pregunta es que es lo que nosotros hemos deseado de Dios y nosotros hemos recibido un llamado particular pero como ese mapa se perdió ¿por qué se perdió? pues se perdió a medida que lo único que tenían que hacer las mujeres eran decir unas oraciones que eran más o menos de este talante menos B más o menos raíz 4 B menos 4 C todos los pueblos hagan y entonces ellos estaban diciendo sus oraciones ahora decir eso y otras parecidas todos los días pues eso tiene un mérito claro como tiene un mérito treparse una columna de esas si uno se trepa en esa columna el solo hecho de pensar ¿a qué hora me caigo yo de aquí? eso tiene un mérito yo no estoy diciendo que no tenga mérito y merecen todo nuestro amor y gratitud de las personas que han pasado la antorcha que sin ellas no estaríamos aquí pero de decir eso a decir que ese es el estándar que esa es la norma que eso es lo deseable en mucha distancia entonces por ejemplo en el asunto del latín una cosa es el latín porque eso es lo que está mandado y otra cosa es el latín como puerta que se nos abre a una iglesia que lleva no sé cuánto que duró tantos y tantos siglos mucho más de la mitad de su historia la iglesia pensó y estudió en latín entonces con el latín que yo deseo que podamos aprenderlo no es solamente decirlo con el latín lo que queremos es abrir puertas a una experiencia de fe a una experiencia eclesial que es mucho más grande que los límites de tiempo y espacio que nos movemos pero volvamos a nuestra historia nuestra historia está porque llegamos a esto de las monjas sin desconectar todavía la otra recuerda que la otra estaba aquí con todo su cableada ¿por qué llegamos a esta historia? a esta historia llegamos porque dijimos que todas las comunidades entraron en esa santatericización o como se diga ¿qué consiste? ¿en qué? una vez que ya quedaba claro que tenían que reunirse y tenían que rezar y tenían que rezar en latín entonces ¿qué queda? ¿qué queda ahí? pues lo que queda es que quiero ser santa y para ser santa pues la vida de oración entonces lo que necesito es alguien que me enseñe a orar y efectivamente Santa Teresa es una gran maestra de oración es una maravillosa maestra de oración que nadie se equivoque yo no estoy diciendo que es una mala maestra o que tenemos que desecharla muy al contrario desde novicio 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 significa hace por lo menos 20 o 30 kilos desde desde novicio yo aprendí que de hecho la espiritualidad de santa teresa es de las más cercanas a nuestra obra y ella lo estuvo director espiritual dominico también esto no es pelea con santa teresa ni es pelea con la soja es pelea contra que pelea contra esa mentalidad de que uno puede llevar más o menos la vida que llevaban todos los demás monasterios guardando la disciplina de más o menos todos los demás monasterios y lo que cambiaba que era y esto se lo digo yo porque así me he visto porque esa es la historia de las comunidades monásticas en mi país y en otras partes me atrevo a presumir que aquí también que era lo que cambiaba cambiaba que bueno donde tú ves que aparece San Buenaventura de Santa Clara nosotros ponen Santo Tomás de Santa Catalina y si va donde los carmelitas entonces San Juan de la Cruz de Santa Teresa entonces en ese escurrito en vez de poner esto ponen esto otro en vez de poner la Cruz de Calatrava ponen el abrazo de Cristo con San Francisco y listo en vez de negro con blanco entonces cafecito o cafecito con lo que llaman beige y entonces hay que estar arreglado que era más o menos lo mismo todas las comunidades más o menos lo mismo y todas esas comunidades tenían que resolver los mismos problemas y el mismo problema es vamos a plantearlo de esta manera vamos a plantearlo desde la óptica de una maestra de novices supongamos que hay una maestra de novices la cual recibe su grupo de novices entonces ellas aparecen unas novices ellas todas así muy simpáticas muy sonrientes muy cachete rosadas y bueno ahí están las novices ¿qué hago yo con esta gente? ese es el problema ¿ahora qué hago yo? ya llegaron ya llegaron ya no metieron sus maletas sus cosas ya saben dónde están más o menos los documentos ¿ahora yo qué hago con esta gente? ese es el problema ¿ahora qué se hace? entonces lo que se hace es hay que llevar a la gente a una vida de oración claro vida contemplativa vida de oración entonces ¿qué hay que hacer? hay que enseñar a orar ¿cómo se enseña a orar? bueno lo primero lo primero es salir de las distracciones y ahí empieza la estandarización de todos los monasterios y ahí empieza esa realidad en la cual lo único que cambia es ah tú eres diávito blanco yo soy diávito azulito yo soy diávito carmelito yo soy diávito negro yo soy diávito lo único que cambia y los santos ¿no? estos ponen a San Vicente los otros ponen así cada uno va poniendo lo propio de su tradición bueno y si la oración no es salir de las distracciones entonces ¿qué es la oración? pues mira después de años después de años de sufrir de varias maneras y después de años de estar afectado a los salmos yo creo que este libro tiene demasiado para darnos resulta que la gran gran tradición no es la tradición de evitemos las distracciones la gran tradición es llenémonos de la palabra la gran tradición incluso anterior a Santa Teresa anterior a San Francisco anterior a Santo Domingo la gran gran tradición monástica es llenémonos de la palabra eso es lo que en buena hora se está recuperando hoy con la lección divina la lección divina ¿qué es? poblemos nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios fíjate que es exactamente lo contrario la lección divina si es respuesta allá los cables del monje budista ¿por qué? porque los monjes budistas se vuelven expertos en desocupar desocupar salir salir de todo hasta salir luego del planeta tierra salir salir desocupar mente en blanco nosotros tenemos que ser expertos en lo contrario poblar que tengas esto esto que esto pueble tu corazón que esto pueble tu mente incluso hay una expresión que tan mal sonante pero así la decían los monjes hablaban no eran monjes demasiado adultos pero acuérdate de que los monjes hablaban de la eructaz y la eructaz es lo que te estás imaginando que es exactamente eso es decir así como una persona sobre todo en esos en esos países de oriente la persona come y después tiene la eructaz pues así decían ellos que hay que comer la palabra de manera que lo que salga de uno sea palabra entonces el comienzo de la oración no es deshacerse de las distracciones hay un par de personas que creo que me hicieron bastante bien en este camino que no es que yo sea la novedad y que ahora digáis bueno llegó aquí amaneció otra luz no esto es lo mismo de la lección de vida que nos han venido diciendo hace años y años lo que pasa es que en algunos monasterios eso va muy lento porque tiene todavía demasiada fuerza demasiada fuerza la idea de que la oración es simplemente aprender a sentarse ¿no? el coro se vuelve tema de columna recta ¿no? respiración pausada ojalá aquí diatral que se distiende ¿no? concentración mente en blanco y entonces las crisis de fe de mucha baja ¿cuál era? ¿en dónde termina la mente en blanco y empieza la siesta? ¿sí? entonces ¿y cómo puedo desocupar la cabeza sin dormirme? que de eso hay chistes los que tú quieras incluyendo nosotros los frayos entonces los frayos fracasamos en eso eso se dijo en el capítulo de Providence eso se dijo el capítulo de Providence es más conocido por otras cosas por supuesto por la elección del maestro por el papel que le dio a la filosofía etcétera pero el capítulo de Providence una de las cosas que dijo es a nosotros se nos olvidó qué significaba eso de meditar no lo sabemos o sea que si por allá llueve por aquí no escampa o como dicen algunos campesinos en mi país somos de los mesmos de los mesmos somos de los mesmos que traduce así también también pasa donde se ve que somos de los mesmos si pasa allá y pasa aquí entonces se nos olvidó lo que es meditar el meditar se convirtió como una especie de ejercicio como me acomodo me acomodo bien aquí como respiro y llega el momento en el que uno le va cogiendo práctica uno le va cogiendo práctica ese tipo de meditación que entonces consiste en llegar a un estado tal en el que uno duerme pero no cabecea y lo más importante recupera como si decía poco antes de poco antes de que termine el rato en muchos conventos la señal la abelpría no sé cómo hacer aquí toca ahí cuando ya termina el rato de meditación entonces el arte está en respirar profundo entrar en una especie de sopor sin cabeceo quieto 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 cabeza cabeza quieta quieta la cabeza dejar mantener la cabeza balasta que la cabeza que la cabeza no se vaya de un lado de un otro quieta cabeza quieta y recuperar con su ciencia antes del famoso toquecito o campanilla o lo que dice el prior o prior la gran diferencia entre el estilo budista y el nuestro es que mientras ellos quieren el ciencio de desocupar nosotros queremos poblarnos de la palabra ¿en qué gastaban el tiempo los novicios del alto de Egipto cuando nació la vida monástica ¿en qué gastaban su tiempo? su tiempo de oración y de medicina ¿en qué lo gastaban? memorizando los años eso era eso era lo que se hacía hay un fray en Colombia que se ha dedicado a eso se ha dedicado a es fascinado con la palabra de Dios y entonces y el hombre yo creo que ya se sabe prácticamente todos los años en el día que se lo sabe de memoria en Irlanda también me encontré otro otro fray que está en la misma tarea y se los aprende y se los aprende eso es ese es el camino el camino el camino nuestro es poblar el corazón es llenarlo es formarlo rebosarlo ya se sabe hasta qué punto hasta el punto de la eructación bueno la eructación eso suena tan mal pero hay algo bien importante en esa expresión y es que luego cuando tú vayas a hablar porque acuérdate esto es amistad si no es parada cuando tú vayas a hablar tú puedas mirarte puedas describirte desde la palabra esa es la idea que la palabra se convierta en tu lente para mirar al mundo que la palabra se convierta en la casa donde habitan tus alegrías o tus tristezas que la palabra se convierta en el camino que te lleva hacia el cielo que la palabra se convierta en tu criterio al opinar de una persona que la palabra se convierta en tu ideal que la palabra sea la estantería en la que pones tus recuerdos esa es la santidad de esos monjes yo sencillamente no puedo sino admirar aplaudir y propagar eso porque creo que eso es lo que salva yo creo que esa palabra salva claro ellos utilizaban también otras lecturas luego vienen las colaciones de Casiano la regla de San Benito y luego vienen muchos otros escritos San Juan Clímaco por ejemplo la escala de San Juan Clímaco luego los sermones de San Bernardo por supuesto San Agustín una y otra y otra vez eso era impresionante San Agustín no se caía de las manos de estos monjes pero la oración lo más precioso de la oración siempre poblar la cabeza poblar la mente poblar el corazón con la palabra repito porque eso es importante porque tú lo mismo que yo vas a pasar por tentaciones ¿cómo se defiende Cristo de las tentaciones? su corazón está poblado por la palabra lo que le sale respuesta eso es lo que los nombres daban la hipnotación la respuesta que le sale es palabra palabra de Dios eso es lo que le sale cuando Cristo está en la cruz ¿qué le sale? ¿qué es lo que le sale de la boca? oraciones Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿qué sigue? ¿qué sigue? a pesar de mis gritos mi oración no te alcanza y ahí sigue a tus manos o en tus manos encomiendo mi espíritu ¿qué sigue? tú el Dios leal me librarás entonces Jesús es el gran modelo del monje Jesús es el que tiene el corazón tan lleno de la palabra que cuando tiene una tristeza para describirla la describe con la palabra más o menos como le pasa a una persona cuando aprende bien un idioma a mí me ha llegado a suceder aunque no me considero que mejor lo haya aprendido pero amo profundamente el inglés y en los años que estuve en Irlanda aprendí a valorarlo mucho más y me gusta hablarlo y me gusta escucharlo y es muy hermoso cuando uno puede aprender a expresarse en otro idioma y cuando a veces la expresión que me sale es incluso la expresión en ese otro idioma eso es muy hermoso es decir el idioma ese idioma que tú has aprendido llega a hacerse tan parte de ti que cuando tú vas a describir cómo estás te sale en ese idioma eso es muy bello entonces que esta palabra se convierta en tu idioma que esta palabra se convierta en tu lenguaje que es que eso es lo que tiene que ser es que no puede ser otra cosa si esta palabra tú te la memorizas más y más y la dijiste es más y más ¿qué va a suceder? que el día que tengas una tristeza y yo creo que tristeza pues no hay aquí pero bueno supongamos que hubiera una tristeza que por equivocación una aterrizó por acá a la hora de describir tu tristeza lo que te va a hacer es la palabra a la hora de dar gracias lo que te va a hacer es la palabra ese es el sentido místico precioso de la expresión tan mal sonante de la eructación que cuando algo salga de ti sea la palabra por eso lo que dice la misma palabra que no salga de nuestra boca palabra des significante sino la que no venga para la necesaria edificación en nuestra tradición eso es clarísimo San Agustín San Agustín en cuya regla o bajo cuya regla hemos hecho nuestra profesión San Agustín es un hombre impresionante lee uno cualquier sermón de San Agustín y hay unos pasajes especialmente que son un engarzado cita tras cita tras cita es decir el hombre el hombre realmente tenía su biblia en la cabeza porque es que no se puede predicar así únicamente viendo concordancias y eche unas páginas para atrás y otras para adelante él tenía eso en la cabeza si tú miras por ejemplo la carta de San Agustín aproba que es cuando hace este estudio o esta meditación sobre el Padre Nuestro a mi es de los documentos de San Agustín que más me gusta como al analizar el Padre Nuestro lo que hace es entretejerlo de citas especialmente de los álbumes y del Antiguo Testamento en general por ejemplo aquí el pasaje donde donde comenta quien dice tal cosa que otra cosa dice y va relacionando con textos y textos y textos eso es ser habitado por la palabra esta palabra nos enseña San Agustín esta palabra especialmente los álbumes que se suelen atribuir a David esta palabra nos fue dada por una razón dice Agustín para que el hombre pudiera alabar a Dios dignamente se dignó Dios alabarse en los álbumes entonces los álbumes son regalos de Dios para regalárselos a Dios es una de las definiciones más bonitas los álbumes son regalos de Dios para regalárselos a Dios Él nos dio con que regalarle Él nos dio en el mismo tono escrito en San Cipriano también cuando habla del Padre nuestro Él nos dio las palabras que a Él le podían gustar Él nos dio las herramientas que podían alcanzar nuestros anhelos más profundos y otro llega a decir Él nos dio armas con que vencerle esos son los salvos nos dio armas con que vencerle porque está aquí de tal manera descrito el corazón humano está descrita de tal manera la necesidad humana que ahí ahí está el lenguaje mismo de Dios es verdad es verdad es totalmente cierto que después de hacer todo el recorrido de esa meditación que es lo propio de la lección divina se puede llegar a la contemplación y en esa contemplación tienen que los cables ¿no? pero ella puede nos dar una respuesta diferente el hecho de que dos cosas tengan la misma manifestación fisiológica no significa que sean iguales voy a dar un ejemplo un poco infantil un poco tonto ubícate frente a un señor un hombre tiene unos cincuenta y tantos años está sentado y sonríe sonríe como con una gran sensación y a su lado está otro hombre que puede tener unos cincuenta y tantos años también y también sonríe tenemos dos caballeros con una esplendorosa sonrisa eso no significa que estén felices de lo mismo el uno puede estar encantado feliz pleno porque le salió bien un robo y el otro puede estar feliz y pleno porque su hijo acaba de graduarse en la mañana y ambos tienen una sonrisota el uno por un crimen y el otro por el final de un hombre seguramente si les ponemos los cables a esos dos señores quizás ambos cerebros registran la onda o como se llame que habla de que está plenamente feliz es que no está me salió bien ese golpe me eché a la bolsa ocho millones de euros listos lo logré y el hombre está feliz y le conectan los cables y allá en el computador miras y el computador dice si el patrón que sale aquí indica una profunda satisfacción porque se ha activado la amígdala resulta que en el cerebro hay una parte que se llama la amígdala distinto de esto que tiene uno por acá en la garganta que también a veces se llaman las amígdalas aunque aquí creo que se llaman de otro modo angina es eso pero es lo mismo las amígdalas hay unas amígdalas en la garganta pero hay una parte del cerebro que se llama la amígdala y la amígdala se activa especialmente cuando hay una respuesta emocional una respuesta emocional visceral ahí se activa la amígdala entonces aquí tenemos a otro caballero sonriente aquí otro caballero sonriente cables y cables y ya estudiemos a ver cómo resulta en la pantalla pues en la pantalla de esto lo que sale es por la activación de la amígdala por el patrón de las ondas cerebrales creemos que esta persona está muy feliz y este también está muy feliz significa eso que da lo mismo robar un banco que criar un hijo hasta llevarlo a que se gradúe felizmente no no es lo mismo el mismo patrón cerebral puede corresponder a dos historias muy muy diversas entonces no tiene nada de extraño que si estudia el patrón cerebral la de un judío si mira ahí están las otras alfa no se cuento ahora la monja vamos con la monja se estudia la monja se hace el mismo patrón cerebral eso no demuestra nada eso demuestra que el cerebro ha llegado a una cierta actividad ligada con la conciencia pero ahí se puede llegar de muchos modos de muchísimos quizás lo que ese monje logra a través de su mantra o su disciplina o su ascética o su ayuno o las resinas venenosas que ya se empezó a tomar para modificar el cielo quizás lo que ese monje logra de esa manera y la monja logra a través de meditar la palabra de Dios a través de sentirse profundamente amado por Jesucristo otra persona lo puede lograr de otro modo resulta que hay personas que tienen una sensibilidad estética tan grande que pueden llegar a quedar arrobados por algo demasiado bello hay uno que es bastante artista en mi provincia es el padre Orlando Rueda él ha estado varias veces en España varias veces en Italia una vez que fue en Italia fue a visitar la tumba de Santo Domingo Orlando Rueda sacerdote dominico colombiano tiene un amor entrañable de lo más profundo que yo le he visto por Santo Domingo es una devoción casi casi incontelible por eso hay otros que entonces lo molestan y dicen que ya cae en la idolatría porque ya eso es demasiado que le da Santo Domingo entonces este hombre es artista y además ama profundamente a Santo Domingo fue a Bolonia cuando cuando él vio por primera vez la tumba de Santo Domingo quedó fuera de ese quedó fuera de ese literalmente se le fue la sangre de la cara quedó palumbiando y caerse ahí no sé que hubieran dicho los carismáticos y se cae pero ese es otro tema no revoco de los temas en todo caso este hombre llega y ve la tumba de Santo Domingo él iba acompañado por un amigo italiano el cual le dice traducido al castellano le dice te ha cambiado la cara pues si le cambió la cara se le usa así como palio y se le hubiera dado como un desmayo como no sé qué y se quedó hace un rato un rato un rato un rato que ya pensaba que le iba a pasar algo que fue no simplemente una experiencia estética estética religiosa claro ante la hermosura porque dicen yo no he estado allá no he estado y en este viaje creo que ya no alcanzo pero ante la hermosura de ese mausoleo ante la belleza de la figura de Santo Domingo está medio transformada si en ese momento ante la tumba le ponen los caballos seguramente que sale Orlando Rueda con ondas alfa eso sale así hay otras personas en cambio que quizás tienen esa clase de experiencias con otras cosas con la comida eso no demuestra nada no demuestra nada lo único que demuestra eso es que efectivamente Cristo puede hacer un impacto muy grande como otros pueden hacer otros impactos si en ese sentido somos iguales pero que estemos en lo mismo los dos caballeros sonrientes no se te olvide ese ejemplo ambos felices ambos sonrientes ambos pero cada uno está en su mundo y cada uno sabe para que quiere lo que ha recibido en nuestra siguiente reflexión vamos a acercarnos más a la vida de David y específicamente que sucede con sentimientos de ira de dolor de arrepentimiento de alegría porque uno de los grandes efectos sobre todo para nuestra vida dominicana es la integración de todo eso en la oración mi amiga María la que estuvo visitando aquí entonces subió al locatorio y por supuesto vio aquel cuadrito que tenéis en varias partes de los nueve modos de red de Santo Domingo ese es un hombre que sabe integrar la emoción el sentimiento si Santo Domingo hubiera sido budista como serían los nueve modos no serían nueve sino uno y el único y veintiúnico modo sería ¿cuál? Santo Domingo sentado mirando al vacío con la cabeza no solo calga sino en blanco ese sería Santo Domingo pero es que no es así Santo Domingo mantea se tira al suelo se levanta se sienta se pasa se rodilla luego grita que si yo hiciera todo eso ya me hubiera sacado de aquí entonces por eso a uno le toca contenerse y uno de los retos nuestros para realmente conectar con Santo Domingo es ese ¿dónde está nuestra historia? ¿dónde está nuestro cuerpo? ¿dónde están nuestras emociones? ¿dónde están nuestros recuerdos? ¿dónde están nuestros sueños cuando oramos? o sea que nosotros por lo menos en nuestra tradición dominicana mucho más que ese juego me saco de aquí la maleta de los sentimientos y la dejo ahí al lado y ya quedé en neutro en los coches hay una posición de los cambios que es en neutro ¿no? ni para adelante ni para atrás ni para el lado neutro nuestra tradición es muy diferente y lo que encontramos en la vida es muy diferente de eso con la bondad de Dios comentaremos en nuestra próxima reunión Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por el principio y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos también y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo